Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta, acá le traigo la información más calientita de los famosos nacionales, comenzamos. Aquí le traemos que han hecho sus celebridades salvadoreñas favoritas. El primero es el conductor de Un Nuevo Día, Francisco Cáceres, quien mostró a sus seguidores que trabaja arduamente en casa, para llevar siempre la información a los hogares hispanos de los Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿Y no sabe cómo hacer ejercicio en su casa? Pues el modelo Billy Calderón le muestra que hasta un sofá, sí, un sofá, le puede servir para ejercitarse durante esta cuarentena que estamos viviendo. Seguramente se necesita un mueble pesado para que funcione. La ex Miss El Salvador, Anayansi Clavel, está cumpliendo su cuarentena y como muchos actualmente, no puede ver a sus amigos y algunos familiares, solamente por video y aquí lo mostró. La amistad que tiene con dos de sus grandes cheras, queda demostrada y asegura que espera verlas pronto. El jueves nos enteramos de la noticia de que el presentador salvadoreño radicado en Las Vegas, Meme Rivera, dio positivo por el coronavirus. Meme envió un mensaje de esperanza y de tranquilidad a sus seguidores y aseguró estar siguiendo las indicaciones médicas. ¿Y conoce usted a la Nati Natasha Salvadoreña? Pues en las redes sociales nos hemos encontrado a su gemela, se trata de la modelo Ami Ramírez. Ella está radicada en Miami, Estados Unidos, cuenta con más de 75 mil seguidores en su cuenta de Instagram y logra cautivar a sus fanáticos con cada foto que cuelga. Ella ha participado en diferentes sesiones para revistas de prestigio y hasta videos musicales de artistas de la talla de Pitbull. En esta ocasión compartió una fotografía que dejó boquiabiertos a todos, donde aparece en un jacuzzi en topless, cubriendo sus senos solamente con sus manos. Una verdadera bomba latina hecha salvadoreña. De verdad de que Ami sube la temperatura con cada fotografía que pone en sus redes sociales. Yo me despido hasta acá, invitándoles a que nos sigan siempre en cualquiera de las plataformas de la prensa gráfica. Y también les comento que tiene que quedarse en casa durante esta cuarentena. Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima.